MEN QUE CALURA AVECÁ MIS JUEGO oh con dios ya mi canal me pausé ah no entiendes ese bounty hunter por que chucha esta tan atraso estaria muerto ya la puta madre is this y 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 ¡Gracias! 하나, 하나, 하나! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Anything! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 ¡Rosión! 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 Toda la vida GG 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 es un juego de juego de mierda puta madre go, go, kill, kill this underlord no 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 what the fuck me ha regresado a mi creo como chocha me ha regresado huevon que asco que asco mierda me que asco vamos a detener no 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 ¡Gracias! 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 ¡No tienes BKB! Radiance Middle Barracks están bajo ataque. Radiance Middle Barracks ha seguido. ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Me Musik! ¡No! Radiance Middle Barracks están bajo ataque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!